La famosa actriz Can Yaman abandonó Turquía por completo, y se instaló en Italia con una decisión repentina. Las últimas poses de Yaman, que despertaron gran repercusión en la prensa sensacionalista tanto en su actuación como en su vida amorosa, marcaron la agenda. Aquí están esos momentos. El joven actor, que tiene 33 años, puede continuar su vida con un enorme ejército policial en su vida en Italia. Yaman, quien fue recibido con gran interés por la gente y querido por los italianos, recordó las escenas de la película cuando caminaba por la carretera con un enorme ejército de protección en esos marcos. Si bien tuvo una audiencia limitada en Turquía, Can Yaman, quien ganó popularidad con la serie Erkensikus, que se estrenó en el extranjero, alcanzó una gran base de admiradores tanto en Turquía como en Italia. Tanto es así que dio un paso tan grande al instalarse por completo en Italia. Fue llamado a una serie de televisión italiana en el 2021. Llamó más la atención desde el momento en que apareció aquí como actor invitado. Incluso se instaló en Italia por un tiempo. Durante esta breve visita, volvió a reencontrarse con su vida amorosa. Yaman, que ahora vive completamente en Italia, estaba en marcha para una campaña de donación. En ese momento se habló mucho de su marcha acompañada por el ejército policial. Yaman, cuyo italiano es tan rápido como su lengua materna, comenzó a destacar más con su ayuda. Esas imágenes de Yaman, que estaba rodeado por policías italianos, no buscaban escenas de película. Esos casos en los que andaba con un enorme ejército de guardaespaldas que no se cuentan con los dedos también estaban en la agenda de las redes sociales. Todas estas escenas fueron asombrosas cuando la policía italiana rodeó a Can Yaman, creó un gran bloqueo y solo le permitió caminar así, y la gente trató de dispararle con sus teléfonos. Can Yaman, que pasó su vida en el extranjero y evaluaba los proyectos allí, estaba en plena estampida en Italia, donde contaba con una gran afición. En la reunión donde la policía construyó un muro de carne, Can Yaman se tomó fotos con sus fans y repartió autógrafos. Can Yaman, que se hizo muy popular en el extranjero después de que su estrella brillara con la serie Early Bird, atrajo un gran interés. El actor Can Yaman, que tiene una gran base de admiradores en Italia, participó en las celebraciones del 171 aniversario del establecimiento de la policía estatal del 12 de abril. Can Yaman, que recibió gran interés de sus fans, estuvo acompañado por guardias de seguridad y policías. Debido a la estampida, se construyó un muro de carne. Yaman compartió su felicidad con la expresión Agradezco a la policía estatal por darme esta oportunidad, y especialmente al ministro del Interior Mateo Plante 2 y al jefe de policía Lamberto Giannini. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.